Algo que me gusta recomendar, pero que tampoco hay que ser extremistas, yo soy el primero que uso sacarina, uso también edulcorantes, pero sí me gusta decir a la gente que ojito, porque parece también que vivimos ahora en una oleada donde los únicos ramificados, las únicas proteínas y los únicos alimentos fit que pueden existir son aquellos que más carga de edulcorante puede tener y más bien sabe, nos da igual incluso mirar el aminograma a veces, no, cómprate esta que sabe muy bien, o mira esto que rico está, mira esto con harina de avena, o no quiero tomar azúcar y me meto tres sobres de sacarina, de aspartamo, ojito, porque las papilas gustativas o el organismo del ser humano es capaz también de inducir pequeñas oleadas de insulina cuando nos exponemos a un sabor azucarado, aunque no haya azúcar en realidad, ¿vale? Seguro que muchos, siempre pongo este ejemplo, el ejemplo del investigador Paulov, alguno de vosotros seguro que lo estudiasteis en el instituto, Paulov era un investigador que le ponía a un perro un filete y le hacía sonar una campanilla, ¿vale? Lo hacía todos los días, todos los días al perro cada vez que le tenía que dar de comer le ponía un filete y le hacía sonar una campana, así día tras día, semana tras semana, mes tras mes, eso que generó un condicionamiento, y todos somos seres condicionados, el perro había asociado la campana a que a continuación entrase el bistec que le gustaba, que implicaba la liberación de enzimas a nivel de la saliva, el esófago, el ácido clorhídrico, enzimas a nivel pancreático, insulina, etc. Entonces, ¿qué ocurría? Observaron y le hicieron estudios al perro que en cuanto ya le hacían sonar la campanilla, aunque no estuviera el filete delante, empezaba a salivar y empezaba a producir los mismos jugos gástricos y reacciones fisiológicas que si estaba el filete. Entonces, cuando en una persona nos hemos acostumbrado constantemente a tomar azúcar y existe un condicionamiento en cuanto las papilas gustativas detectan la glucosa, puede haber, evidentemente, una liberación de insulina porque el cuerpo está esperando. ¿Os acordáis de ese gráfico que hemos puesto de psico-neuroinmunología? Todos los impactos, todos los agentes emocionales o sensitivos que impactan al hipotálamo, la hipófisis, y eso genera reacciones inmunológicas, endocrinas, glandulares, etc. Es lo mismo que ya Paulov, hace ya muchos años, ya detectaba en ese perro y que el edulcorante también puede provocar, no evidentemente una hiperinsulinemia como te puede provocar una carga de arroz blanco, de pasta blanca, etc., pero sí que puede existir cierta liberación de insulina. Nunca te vas a provocar una hiperinsulinemia con edulcorante, nunca te vas a provocar una diabetes, un síndrome metabólico por el edulcorante, obviamente, y yo soy el primero que lo usa a baja dosis, pero ojito, porque hay gente que abusa muchísimo. Y otro de los efectos secundarios es que hasta el 25-30% de gente, por ejemplo, que toma sucralosa es intolerante y le genera disbiosis, alteración de la flora intestinal. Y sabéis la importancia cada vez y la repercusión más vinculada con la insulina, con la sensibilidad a la insulina y con muchísimas patologías del control intestinal. Y la sucralosa genera muchísimas intolerancias a muchísimas personas. El ejercicio físico, evidentemente, si hago ejercicio aeróbico voy a consumir, voy a oxidar más glucosa y si hago ejercicio anaeróbico, lo que he dicho durante todo este tiempo, si hago ejercicio anaeróbico y mantengo calidad de mi masa muscular, tengo más receptores a la insulina, con lo que voy a ser más sensible. Entonces, por desgracia, las recomendaciones que a mí durante 6 años me dijeron en la carrera y que la práctica totalidad de los médicos le dicen a cualquier paciente cuando tiene que adelgazar o bajar el azúcar que es sal andar o cualquier cosa te va a venir bien, no vale. Porque nos sirve el ejercicio aeróbico, pero sobre todo nos importa la ejecución muscular que nos permita hipertrofiar. Y me da igual la edad, me da igual que sea con 18 años, con 20, con 30, con 40, me da igual que sea con 60 años, con 70 años, porque cada uno tiene su límite, cada uno tiene su fallo muscular. Y para una persona de 80 años, una pequeña sesión de pilates puede ser su fallo muscular, al igual que la tiene PhilHeat. Su intensidad tiene que ser la máxima para generar cierta, cierta hipertrofia muscular que permita que esos receptores vuelvan otra vez a ser flexibles a la insulina, al azúcar, etc. Vale, habríamos acabado el eje de la insulina, esa llave metabólica. Antes de que empecemos con el eje hipotalámico, hipofisario y el resto de hormonas que tengo que abordar, que ya será más rápido, ¿os queda alguna duda respecto a la insulina y el control del azúcar? ¿Un diabético tipo 2? El 1 no, pero el 2 sí. Sí, sí, claro, todo lo que estamos diciendo es para el diabético tipo 2. Claro. Con que esté, con tratamiento de pastillas, ya... Quizás no tiene por qué empezar con 16, ¿vale? Pero puede empezar con 12, que es el mínimo, y a partir de ahí jugando dos días a la semana, poco a poco. Vale. Antes hemos dicho que existen hasta 300 moléculas diagnosticadas con efectos hormonales, ¿vale? La insulina no depende del eje hipotalámico-hipofisario, ¿vale? Pero bueno, sí que existen muchísimas, muchísimas más hormonas que dependen de esa información que el hipotálamo recibe, la información que a su vez demanda la hipófisis, y que a su vez la hipófisis informa al resto de glándulas para que ya generen la liberación o la hipotálamo inhibición del resto de hormonas. El hipotálamo sería el ordenador central, la hipófisis sería el ordenador ejecutor, que ya le dice al resto de glándulas cómo tiene que trabajar. ¿Vale? Tendremos, por ejemplo, el eje de... Tenemos el eje del cortisol, ¿vale? Que hace que el hipotálamo libere CRH, que la CRH informa a la hipófisis que libere ACTH y la ACTH, le dice a la cápsula suprarrenal, libera cortisona, que hace falta glucosa, que hay que desinflamarnos porque nos hemos expuesto a una picadura de una abeja, de un alimento inflamatorio, etcétera. Tenemos luego el eje de la tiroides. El hipotálamo libera TRH, la TRH le dice a la hipófisis que libere TSH y la TSH le dice a la tiroides que libere T4 y que la T4 a su vez se transforme en T3, que es esa fracción activa de la que hemos hablado. Tenemos, ¿vale?, la liberación de hormona de crecimiento también por parte de la hipófisis con todas las funciones que hace la hormona de crecimiento, en parte también por la IGF-1, que es el factor liberador, el factor similar a la insulina tipo 1, que se libera cuando la hormona de crecimiento llega al hígado, ¿vale? Y la hormona de crecimiento se libera, pues generalmente, ante sustratos de hipoglucemia en fase REM nocturna, ¿vale? Y cuando la somatostatina, que es una hormona inhibitoria de la hormona de crecimiento, se encuentra apagada. La hormona de crecimiento siempre se encuentra controlada, ¿vale?, por la somatostatina. Luego tenemos las hormonas sexuales, que están controladas por el hipotálamo, que le dice a la hipófisis que libere las gonadotropinas, que son la FSH y la LH, ahora lo iremos explicando, y luego la FSH y la LH actúan sobre el ovario, sobre el testículo, para que produzcan estrógeno progesterona en el caso de la mujer, y para que produzcan testosterona y realicen la espermatogénesis, nueva formación de espermatozoides en el testículo del hombre, ¿vale? Luego tenemos también otra serie de hormonas en este eje, como es la prolactina, para mí una hormona, por desgracia, muchísimas veces muy, muy olvidada, pero fundamental, crucial para la salud hormonal, salud estética, salud deportiva, salud emocional, salud sexual, salud, en cuanto a la fertilidad, la prolactina, y por desgracia, muy, muy alterada en mujeres deportistas, y también en hombres deportistas en caso de sobreestrés. Tenemos la vasopresina, ¿vale?, que es una hormona o hormona antidiurética, ¿vale?, que permite controlar los líquidos, ¿vale?, que es, por ejemplo, cuando nosotros bebemos alcohol, se inhibe y entonces empezamos a orinar, ¿vale?, porque se inhibe en ese momento, y la oxitocina, que seguro que la habréis escuchado, sobre todo en las mujeres, ¿vale?, cuando, no sé si alguna de vosotras sois mamás, pero bueno, la oxitocina es la hormona que te ponen cuando tienes que dar a luz para que se realicen las contracciones a nivel del cuello uterino y pueda salir el bebé. La oxitocina tiene una serie de vínculos también dentro de la esfera sexual, emocional, a ver si me da tiempo luego, porque es muy curioso, sobre todo, para que las mujeres entiendan el por qué se producen luego los vínculos tan afectivos y tan sobreprotectores con la mujer, porque eso lo genera la oxitocina y porque impacta en receptores hipotalámicos para que se genere a nivel de todas las hembras un vínculo afectivo y sobreprotector que no lo tienen los hombres, simplemente porque los hombres casi no liberamos oxitocina, eso lo hace la naturaleza para que la madre mate por su hijo y eso se genera en el canal del parto cuando la madre está dando a luz, se libera tal oxitocina, tal cantidad de oxitocina que se produce una dilatación en el cuello uterino y esa liberación y esa concentración tan abusiva de oxitocina que nunca existe más en toda su vida, inunda todos los receptores neuronales de la mujer y la inunda de amor, por eso se le llama la hormona del amor, porque genera un vínculo tan afectivo, tan sobrehumano que nunca ha sentido esa madre que lo hace la naturaleza para que al menos hasta que esa cría sea adulta la madre vaya a sobreprotegerle de su vida por la cría y eso lo genera la oxitocina, los hombres no la liberamos y no podemos tener ese vínculo tan afectivo y sobreprotector con la cría, por eso yo os decía al principio, da igual lo que pensemos, la naturaleza va siempre por delante, la homeostasis y la sabiduría de la naturaleza y por eso os decía, cuando entendemos la fisiología y entendemos el mecanismo y el comportamiento interno del organismo, logramos entender y empatizar con los comportamientos humanos que tenemos, podemos ser más comprensivos y entender lo que está ocurriendo. ¡Gracias!